Buenas noches, José Enrique. Buenas noches, José Argel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de que hay un cambio climático, es evidente, a lo largo de la historia siempre ha habido un cambio climático. Y esto hay que decirlo por adelantado, que siempre ha habido un cambio climático. Ha habido cuatro agraciaciones, hay que repetirlo. Pero lo que está pasando ahora, más que un cambio climático, es un cachondeo climático en el sentido de que determinadas instituciones internacionales, determinadas multinacionales, parece que quieren aprovechar todo esto para hacer negocios. Y respecto a España, parece claro que quieren destruir nuestra ganadería y sobre todo nuestra agricultura para cumplir no sé qué pactos con Marruecos. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo, en primer lugar, decir que no puedo estar más de acuerdo con el participante anterior. No puedo estar más de acuerdo en todas sus opiniones. Creo que tenemos un enemigo, al menos un enemigo de primer orden, que es la Unión Europea. A mí me da igual si el señor Giménez Losantos me dice conspiranoico, anti-europeo, me da igual. Porque en realidad soy anti-Unión Europea, por todo lo que está ocurriendo. Es decir, con lo que... Se le está oyendo un poquito más. Acérquese al micrófono, si es un poquito... Perfecto. Sí, decía que en cuanto al cambio climático... No sé si se me escucha bien ahora. Ahora perfecto. Muy bien. Pues el cambio climático, el clima nunca ha sido estático. Jamás ha sido estático. El clima está sometido a diversos ciclos. Ciclos que en longitud, en duración, podemos incluso establecer entre ciclos largos, ciclos medios y ciclos cortos. Es decir, es algo cambiante. Eso no significa que, tal como se nos está diciendo ahora, se está prohibiendo incluso el abonar a todos los agricultores, en realidad, de la Unión Europea, porque esto es un ejercicio común de derribo de la soberanía alimentaria de todos los países. Entonces, se está prohibiendo incluso abonar con abonos nitrogenados, cuando el nitrógeno es uno de los tres macroelementos que las plantas necesitan. Si no fuese por los abonos nitrogenados, estarían produciéndose probablemente el 25% de la comida vegetal, los alimentos vegetales que actualmente se producen. Y eso lo dicen porque es que resulta que en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno interviene una degradación bacteriana y esas bacterias generan, en una parte del ciclo, generan residuos de hidrógeno que son. Ahora, de nuevo, tenemos problemas con el audio. Acérquese lo máximo posible, porque si no se va a la voz y quedas ahí quieto, no se mueva. Cepecito, cepecito. Decía que las bacterias están produciendo en parte del ciclo del nitrógeno, pues producen óxidos de nitrógeno, que, bueno, se les acusa de grandes modificadores del clima, de grandes gases de efecto invernadero. Bueno, pues, había que decir que el mayor efecto invernadero lo está produciendo el vapor de agua. En el año 1991, pues con la erupción del Pinatubo, pues se armó la de Dios es Cristo y nadie le echa la culpa al Pinatubo. Pero es que resulta que en la erupción de este volcán indonesio, del nombre tan difícil, este volcán submarino, que entró en erupción hace un par de años, pues bueno, se generaron cantidades ingentes de vapor de agua y eso sí, eso modifica el clima. Y bueno, ¿y qué? Vamos a ver, ¿y qué? Es que realmente no se entiende, salvo que se piense en intereses verdaderamente perniciosos y ocultos de probablemente muy pocas personas que están al cargo de todo este ejercicio de acoso contra la soberanía alimentaria, en definitiva. El clima cambia naturalmente, ¿qué cambia? Lo peligroso es que no cambie de manera natural, que es lo que ha sido siempre, y que esos cambios se producen a lo largo de probablemente miles de años. Lo realmente peligroso desde mi punto de vista es que el clima se manipule a nivel humano, se manipule tecnológicamente, la famosa geoingeniería. Estas barbaridades que desde el punto de vista de la razón y de la lógica intentan cometer con el clima y que realmente sí pueden producir verdaderas catástrofes. Catástrofes en un lapso de tiempo relativamente corto. Como por ejemplo, yo he podido ver en imágenes de satélite, pues he podido ver cómo había hace unos años una nube, una estela, vamos a llamarla estela, porque no estela, de sales de barrio. Se sabe que son sales de barrio porque la reflectancia que emite esa luz al satélite nos permite identificar el barrio como exigente y se vio perfectamente como una masa tormentosa, una masa nubosa formada en el medio este americano y donde tenía que haber precipitado se desplazó así un poco de manera caprichosa. Simón con esta nube se desplazó hacia la costa este de los Estados Unidos produciendo unas intenciones terribles. Pero eso es manipulación. Pues, José Enrique, tenemos aquí al señor Dalmao y al señor Tamboleo que le quieren hacer una pregunta. Y recuerde, quédese cerca del micrófono porque si no se pierde la voz. Disculpe que le insista mucho. Señor Dalmao, adelante. Bueno, realmente son dos que prácticamente es una. ¿Es España un país que provoca realmente el cambio climático? Y la segunda pregunta sería directamente en relación a la primera. ¿Intentan cambiar nuestra forma de vida natural por una vida más artificial? La respuesta corta y simple es a la primera pregunta, rotundamente, ¿no? Y a la segunda, rotundamente, sí. Pero están intentando cambiar con falacias. Es decir, se están intentando cambiar el tercio con auténticas falacias. El clima, el agente verdadero de cambio climático, no es el dichoso CO2. La Tierra ha pasado por épocas en las que ha habido un florecimiento de vida. Y estoy hablando, por ejemplo, de la gran explosión de vida en el Cámbrico, donde había unos niveles, mientras que hoy tenemos 400 partes por millón de dióxido de carbono, que eso no es nada, había 7 partes por millón de dióxido de carbono. Y precisamente por eso floreció la vida. Es decir, lo saben muy bien los agricultores. Dentro de un invernadero la producción se maximiza y hay una carga mayor de dióxido de carbono. Nosotros cuando llevamos clase, bueno, y ahí tiene un poco de... Pero en una clase cerrada, cuando terminamos la clase, pues hay partes por millón fácilmente de dióxido de carbono dentro del ámbito. Y salimos todos perfectamente por eso. Pero es que resulta que dentro de nuestros pulmones hay fácilmente 50.000 partes por millón de dióxido de carbono. Y es que no pasa nada. Es que no pasa nada. ¿Ya ves que el dióxido de carbono modifica el clima? No. ¿O calienta el clima? No. Rotundamente, no. Primero se calienta. Primero se calienta el ambiente. Y como consecuencia de ese calentamiento, como una de las consecuencias, viene después el dióxido de carbono. Pero no al revés. Es decir, se nos está diciendo que no contamina. No es que no contaminamos con dióxido de carbono. Y a refirme a los gases de efecto invernadero. Porque es que resulta que el dióxido de carbono es malo o maldísimo. Bueno, pues es mentira. Es que hay que decir que es mentira. Y hay que decirlo claramente y sin miedo. Primero, ocurre un evento de calentamiento. Y a ese evento de calentamiento le sigue un incremento en los niveles de dióxido de carbono. Vuelvo a decir, tengamos en cuenta que ahora mismo tenemos 400 exígrados. Partes por millón de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Cuando realmente ha florecido la vida en la Tierra, nosotros hemos tenido 7.000 partes por millón. 5.000, 2.000 partes por millón. Y es ahí donde nos desenvolvemos bien. Es donde la vida se desenvuelve bien. Con lo cual, se nos está diciendo, francamente, hay que llamarle las cosas por su nombre. Mentiras. Mentiras. Se nos está mintiendo directamente. Pues una última pregunta, ya muy rápido. Muy rápidamente, José Enrique. ¿Qué políticas, como la prohibición de estos abonos nitrogenados, están perjudicando nuestra soberanía alimentaria y a nuestro campo y a nuestros ganaderos? ¿Qué políticas? Pues absolutamente todas las que provoca, promociona la Unión Europea y, como una manada de borregos, están siguiendo nuestros propios. Todas. Porque ninguno va en beneficio, ni de nuestra dieta, ni de nuestra alimentación. Mire usted, comer insectos. Yo comer chaculines. Porque quiero. Y de manera anecdótica, porque la quicina no es digerible. Es decir, el exoesqueleto de los insectos no es digerible por el ser humano. Y, bueno, pues de una manera anecdótica, pues sí, uno ha comido termitas y uno ha comido chaculines. Bien. Hasta ahí. Pero, vamos a ver, se está perjudicando desde las flotas pesqueras, porque es que, claro, consumir combustible genera ácido de carbono. Y eso es malo o malísimo para el calentamiento global. ¿Qué calentamiento global? Si estamos yendo a una glacia hacia, no a un calentamiento, y estamos en una fase de esas que se producen, de esos títulos. Que antes he mencionado, estamos en una fase que ahora parece que nos estemos calentando, pero realmente, ¿a dónde vamos? Y ahora mismo estaríamos en lo que algunos climatólogos llaman el óptimo, el óptimo actual. El óptimo climat, el óptimo de temperaturas, pero estamos yendo a un enfriamiento. Y esto, pues, voy a decir el talado, lo ilustran perfectamente. Don José Enrique, lo voy a tener que dejar aquí porque se está yendo la voz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Distrito Televisión. Gracias a ustedes. Lamento no haber podido... Pero se ha entendido lo principal, eso es lo importante. Mejor que hicieron. Gracias.